Este año te espero en las tiendas Falabella. Como ya es tradición, esta linda tradición de ver a Chayanne en un comercial de Falabella no podía ser la excepción este año. Por tal motivo, aquí lo tiene. Para que juntos cantemos, nos saquemos una selfie o le digamos Feliz Navidad a toda Latinoamérica. Claro, podrás acudir a las tiendas Falabella para interactuar con Chayanne, pero todo a través de la IA. Feliz Navidad, les desea Falabella. ¡Feliz Navidad para todos! ¿Alguien dijo Navidad? Nuestra Navidad latina baila ritmo de la vida. Los deserticos costeños unidos con los isleños. Bailan árboles y luces en los autos, en los buses. Ni colores que dan vida, una fiesta bien latina. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos! En Falabella y Latinoamérica. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad! Les desea Falabella. ¡Feliz Navidad! 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 Gracias por ver el video.